continuamos con el tesis eterno que nos habíamos quedado en terminar de pelear con este puto que había recetado del inframundo el puto este no sé qué para que a t5 son mi chupa huevo dónde está la puta ahora enfermera vale no sé si mira la puta que lo parió la concha de la hora encima del día porque ahora quiere tener voces el juego tempestad omega esto ya decía yo que tenía algo la concha de la hora hace débil a ésta aunque dice que no vale vale enfermera por favor la concha de la hora no entiende cuando a ésta ya podemos invocar a celsius y a un din perfecto o como mola e dale usa la puta dale cago en la puta con la poca vida que tenemos no usa a un din justo que nos cura encima no y 2 y y Pero dale, tirame la poción Ven que haga una pausa A ver Listo Hostia eh, nos dio bastante puntitos Hijo de puta, al fin te matamos Hijo de puta, es tu tío ¿Qué carajo te importa? Ahora vas a morir Ahora vas a morir, joputa Quieres o no ¿Qué? ¿Qué? Raz me pidió a te dar este mensaje Altosfei te confió ¿Dónde está el cero? ¿Dónde está funcionando? ¿Qué te dice? ¿Qué dice este hombre? Altosfei te confió ¿Dónde está el mensaje final de Raz? ¿Por qué? Ahora tiene voces Razz, ¿es verdad? ¿Razz realmente dijo eso? Mi memoria no es malo Cada uno es malo, ¿sí? ¿Sabes? Boss, me disculpen, nos detenimos de guarda ¿Estás bien? Ok Lo sabía, Max es el puto amo Si Eso es bueno Con una nueva ayuda La cooperación de los inferiores y celestis ¿Estamos...? No 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 bárbaros hijos de puta sube 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 sugue sube 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 ruido subea sube 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 hay gitadose las manos como putos la puta esa la tenemos que matar coño peeichter de mate que asla yo te mate Dejalo, es el puto amo, no como tu Madre mía, pero si los inferiores no tienen una mierda Pues todavía necesitamos a Ren, es el único que falta Algo que tu no entiendes I.O.S. y no volver nunca mas Nosotros podemos hacerlo sin ayuda Porque somos los putos amos I.O.S. 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 Viejales Tu no me fias ni un pelo Le das a salvo al Viejales y te rompo en pedacitos I.O.S. 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 No te dicen Pero está el puto rey y todavía no me fulle de él Yolo, no me fío del rey Nos va a quedar a matar Porque es un puto Es un puto con Chesumai ¿Dónde mierda está la tienda de pociones? Joder ¿Qué es eso? Agárralo, puto ¡Eh! Madre mía Estás fumao Vale, eso no lo sabía Pero bueno ¡Ah! Esta es la de armas La puta madre ¿Dónde está? Acá está Es esto No, virga Acá, sí Al fin es esto Ahí está Vamos a salvar a Etea No me fío ni un peo de los inferianos Para mí que los putos tienen algo ¿Dónde está el puente? ¡Mierda! ¿Dónde está el puente de expedición? Me cago en la puta Mierda ¿Está por acá? Pues acá estaba la mierda de Eifred Puto Eifred Siempre aparece en los juegos No sé, no sé Está por acá el puente Sí, ahí está Sí, ahí está Vamos a hacer esta mierda Vamos a hacer esta mierda Vamos a hacer esta mierda Mira, ¿sabes dónde estás? Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es posible? Sí ¿Y cómo vamos a ir? Yo intenté ir fuera de cámara y no pude.